¡Uff! Miren, miren, miren Está Gilbert Está jugando con tierrita, como los niños chiquitos Miren, mira ¿Sí viene bajando? ¡Qué parcero! Una cosa bonita en la vida Un abismo A ver como lo bajo ¡Uff! ¿Qué pasó? Iba grabando pues Las chicas aquí están riendo porque me caí ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué onda que acá vas ahí? ¡Uff! ¡Uff! ¿Qué onda Rolo? ¡Ah, está una chichurria! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! 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 ¡Miren!